Voy a decir que mentí, que no soy el que fui alguna vez Cuando todo era eterno, quemaré mi miedo Escribir una historia irreal y elevar en mi ilusión y mi locura No quiero ser tu invierno al anochecer Escaparé indolente a tus ojos y a tu sed Viviré imperfecto en mi espacio y mi lugar Y esta noche es mi lugar Y este mundo es de cristal Si esta boca te sabe amar No puedo estar aquí si no soy yo Y hace tiempo no soy yo Sin pretender explicarte Yo no voy a cambiar Ni tú vas a ser yo Ni yo voy a ser tú Yo tengo tanto de ti Que las horas que debo vivir Yo sin ti Sombras tuyas No quiero ser tu invierno al anochecer Escaparé indolente a tus ojos y a tu sed Viviré imperfecto en mi espacio y mi lugar Y esta noche es mi lugar Y este mundo es de cristal Si esta boca te sabe amar No puedo estar aquí si no soy yo Y hace tiempo no soy yo Y este mundo es de cristal 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 Soy yo